¡Colombia! Ideas ilustradas provenientes de Europa, principalmente de Francia Incluso algunos no solamente tenían acceso a los libros Sino que también tenían acceso a esta información cuando viajaban a Europa Los criollos con todo esto se dieron cuenta que viven en una realidad que exigía cambios Y tomar lo más importante de estas ideas como la libertad de ejercer ciertos derechos políticos La democracia, el derecho a elegir o ser elegido para intervenir en asuntos políticos O desempeñar cargos en la administración De pedir cuenta al gobierno por sus acciones La libertad de pensamiento, de prensa y de culto La separación de la iglesia y del Estado Y la distinción entre bienes privados y bienes públicos Así se van a oponer a la esclavitud y a la desigualdad La ilustración va a ser fundamental en el proceso de independencia Porque va a generar un sentimiento de inconformismo Contra la forma en la que el Estado vulnera sus derechos Así generando la necesidad de luchar por un Estado independiente, libre y con igualdad de condiciones Que es lo que incita a la ilustración En ese entonces existían muchas limitaciones para los nativos de estas tierras Que eran implementadas por la corona Como incremento de los tributos, prohibición de comercializar con otras naciones Exclusión, segregación social y más aún una serie de disputas Por las que los criollos tenían que pasar Por querer llegar a un cargo político de la nueva Granada Todo esto lo podemos relacionar con la situación de Colombia actual Un pueblo que nuevamente está luchando por sus derechos Y está alzando la voz reclamando lo que le pertenece Como en ese entonces 1810 En la independencia de Colombia hubo muchos datos que son recordados históricamente Como la lucha entre los criollos y los peninsulares Los criollos fueron españoles de segunda Y no podían ejercer los cargos más altos Y estaban de segundos en las actividades mineras, agrícolas y agropecuarias Por esto comenzaron la guerra de independencia Que en su inicio jamás pretendió separarse de España Sino quitarles el poder a los gachupines o peninsulares Esta guerra nunca consiguió borrar la explotación de los indígenas Los criollos utilizaron ese odio que tenían los indígenas Resentidos de los 300 años de atrocidades Cuando caen los criollos conspiradores Toman a los mestizos como modelos y guerreros Quienes buscan crear una nación independiente Pero 10 años después Los gachupines crearon un formidable ejército Para acabar la última flama que residía en las montañas del sur Los peninsulares cometieron un grave error Ya que para poner fin a una lucha insurgente Armaron a un poderoso ejército Y al frente de este pusieron un criollo El cual los traicionó Y con el abrazo de Acatempán Y el plan de Iguala Tomaron la Ciudad de México Y consiguieron una independencia Hola, yo soy un comunero Y te voy a explicar sobre la revuelta comunera en 1781 Pero como primer contexto Hablemos de la oreja de Jenkins Quien es el mismo Que lleva su oreja cortada al parlamento británico Diciendo que este pedazo de oreja Se la cortó un español Por estar comerciando en aguas de América Que pertenecen a España Y este incidente junto a las otras tensiones Que habían entre estos dos países Provocó lo que los historiadores le llaman La guerra de la oreja de Jenkins O la guerra del atento El enfrentamiento fue en Portobelo Que tomaron los ingleses al mando del almirante Vernon Que pertenecía a la nueva Granada E iban a atacar a Blas de Leso Quien estaba defendiendo a Cartagena Vernon se cartea con Blas de Leso Y le dice Yo ya tomé Portobelo aquí en Panamá Y me dirijo a tomar Cartagena Blas de Leso le contesta que le faltó a la gente en Portobelo Me va a sobrar a mí aquí en Cartagena A Blas de Leso no le sobraban muchas cosas Tenía 3500 hombres Y Vernon tenía 20.000 hombres Portobelo y Cartagena Eran ciudades costeras Que se defendían con barcos Pero Blas de Leso solo tenía 6 barcos Y los tuvo que hundir contra Los barcos de Leso Que eran 196 barcos Otras cosas que le faltaba a Blas de Leso Era que no tenía un brazo Que no tenía una pierna Y que era tuerto Por eso le llamaban medio hombre Y este medio hombre Aún así Contra todo pronóstico Humilla a Vernon Y se tiene que ir Vernon Con el rabo entre las piernas Pero el conflicto entre estos dos países Era muy grande Y este es el contexto De la revuelta comunera Lo explicaré con una frase De Blas de Leso Que decía Que todo buen español Debía siempre Mear Viendo a Inglaterra Y este es el contexto De lo que estaba pasando Y que afectó Las decisiones Que 40 años después Se tomaron en el Caribe colombiano Y del virreinato De la Nueva Granada 40 años después Vino otra guerra Entre ingleses y españoles Por los pactos de la familia Pero en esta vuelta Lo que había que hacer Era financiar a otra persona Que quería pelear Que era George Washington Por la independencia De los Estados Unidos Pero la forma de financiarlo Era a través de la plata Porque la única forma De ganar Es a través de la plata Porque como se compran Defensas Con plata Como se compran Armas Con dinero Pero la verdadera Pregunta era ¿Cómo conseguir Toda esa plata Para financiarse? Pues la respuesta Vino con una serie De cosas Que se llamaban Las reformas borbónicas Que afectaron al imperio En varias formas La afectación Vino en forma Principal Con los dos impuestos Que es El primero Revivir la armada De Barlomento Que era un impuesto viejo Que revivieron Y la otra ocasión Era aumentar Las alcabalas Junto con otros impuestos Que utilizando la forma De dar publicidad A los actos Se publicaron Mediante Edictos En las plazadas De los pueblos Otros impuestos Eran El papel Sellado Los estancos Que es como Un tipo de impuesto Para el tabaco Y el aguardiente E impuestos A las tiendas De abarrotería Pero es ahí Donde en un pueblecillo De Santander Se arranca ese dicto El 16 de marzo De 1781 Y empieza ahí Con una mujer De apellido Beltrán La revuelta comunera Que tenía La siguiente signa Que es Viva el rey Abajo el mal gobierno Es decir Que los comuneros No querían Una independencia Pero querían Un mejor gobierno Y bajar los impuestos Y esta fue la consigna De la revuelta comunera Los comuneros Salían de socorro De Santander Con poca gente Pero cuando ya Se aproximaban a Bogotá Ya los acompañaban Como 20.000 personas O sea Eran un pueblito Y ahora Eran ya 20.000 personas Y Llegaron A la plaza de Zipaquira Para hablar con El arzobispo Para hablar de los 35 Capitul 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 Capitulaciones O acuerdos Para poder terminar Con la revuelta De los comuneros Colombia La primera Era la eliminación De la armada De parlamento Y que nunca jamás Se volviera a mencionar Este impuesto Luego Era bajar El impuesto Del papel sellado Eliminar El impuesto Del estanco Al tabaco Y bajar también El impuesto Que debían pagar Todas las razas O sea Esto Era un impuesto Que se tenía que hacer Para los indios Para las personas blancas Negras Mestizas Etcétera Porque Todos En esta parte Tenían que pagarla También Tenían que Tenían que Bajar los impuestos Al aguardiente Pero no pedían Nada más Al alcabala Para los alimentos Que La alcabala De los alimentos Es como un impuesto El IVA Es como El IVA En nuestros días Entonces Lo que pasa Es que se celebra Una misa Para celebrar La finalización De la revuelta Pero nada Esto se cumplió Entonces Una vez más Los comuneros Se alzan En armas Se alzan Contra El gobierno Pues Que no les quería Bajar los impuestos Con José Antonio Galán Pero este líder Es partido En cuatro Y se lo Entregan A cada Comunidad Comunera Y así es como Esto Termina aquí Pero La causa Comunera Deja el legado De lo que después Fue la independencia De Colombia Una de las causas De la independencia De Colombia Fue la discriminación De los criollos Ya que por tema racial Los criollos Quienes eran la clase Social dominante Comenzaron a ser Excluidos de la política Haciendo que los conquistadores Que en ese momento Eran los españoles Estaban apoderando De todos los dominios Que tenían los criollos Así que los criollos Dijeron Ya no más Y comenzaron a actuar En su independencia En contra Los peninsulares Y españoles En busca De su inclusión Colombia ¡Colombia!